Amigos de Ganadería.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector ganadero. El GSM reportó que de enero a julio las importaciones mexicanas de cárnicos superaron los 1.6 millones de toneladas, un alza interanual de más del 6% resultando en que la balanza comercial pecuaria registrara un déficit por encima de los 2.000 millones de dólares. En este periodo, el mismo organismo informó sobre un saldo a favor en la balanza comercial agroalimentaria de casi 6.900 millones de dólares, lo que representó un salto interanual de más del 9%. Desde Banxico informaron en su segundo reporte trimestral de economías regionales que la sequía ha sido un factor relevante para el alza en los precios de la carne de res en el mercado nacional debido a sus efectos negativos en la producción ganadera. Esta semana en su columna Análisis de Carne y Hueso, Gerardo Rodríguez de la US Meat en México habló sobre el contenido de sodio en los alimentos, incluidos los productos cárnicos y cómo puede afectar la salud del consumidor. Los invitamos a leer su comentario completo en nuestra sección de análisis y opinión. La Bolsa de Comercio de Rosario estimó que para finales de este año el consumo per cápita de carne de res en Argentina será de casi 45 kilogramos, el nivel más bajo registrado en más de 100 años. Gracias por acompañarnos en la red del sector ganadero. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.